Si al doble de los años que tengo... Le resta la mitad de la hospedería. Hace un año el resultado es 20. ¿Qué años tiene Beatriz? Si al doble de los años que tiene ahora es X, le resta la mitad de los que tenía hace un año, hace un año tenía X-1, queda 20. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, mínimo un múltiplo 2, 2 por 2X, 4X. 2 entre 2 es 1 y aquí es muy importante el paréntesis. De hecho yo pondría hasta el 1. 2 entre 1 es 2, por 20 es 40. Y aquí quedaría 4X. Menos por más, menos. 1 por X es X. Menos por menos, más. 1 por 1 es X. Me queda 4X menos X, 3X, igual a 40 menos 1. 40 menos 1 es 39. Y por el partido 3 es X. Así que tenías 13 años. Profeo. 10 horas. 10 horas.